Calopando en mi Calopando en mi caballito Saludo al sol de la mañana Calopando en mi caballito Escucho el cantar de las aves Calopando en mi caballito Aroma de flores silvestres Calopando en mi caballito Y se quedo sola mi caballo Catapla, catapla solito Hoy alegre en mi caballito Catapla, catapla solito Hoy alegre en mi caballito Catapla, catapla solito Hoy alegre en mi caballito ¡Galopando en mi caballito! ¡Galopando en mi caballito! ¡Galopando en mi caballito! ¡Galopando en mi caballito! cruzo caminos y veredas ¡Galopando en mi caballito! y al corral llevo yo el ganado ¡Galopando en mi caballito! y me espera alegre una morena ¡Galopando en mi caballito! y todo el paisaje me ha inspirado Catapla, catapla solito Voy alegre mi caballito 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 Catapla, catapla solito Voy alegre mi caballito